Hola a todos, bienvenidos al maravilloso mundo de PKX de armaditos, que tal va la vida, nuevo día, nuevo episodio después de por aquí en el canal y en esta ocasión chicos, que tal va la vida, había un hombre que se llama King también, será que es un suscriptor posiblemente, porque sería mucha coincidencia entrar a un vídeo y que el primero que encuentre en mi casa tenga el King, no sé chicos, casualidad, lo dudo cuanto menos, así que nada chicos, dicho esto, vamos a ver qué tenemos por aquí, sticker nuevo, ojito, ganaste una partida de Fashion Star durante el evento Rainbow High 2023, efectivamente, hemos ganado una partidita, bueno, el punto chicos, vamos a probar cositas épicas nuevas, como por ejemplo, en el Crazy Run, han metido que están dando más recompensas y creo que han metido un salto, o sea que en el Crazy Run se puede saltar más y aparte ganar más recompensas, así que lo vamos a comprobar a ver qué tal, a ver si es cierto y a ver cuánto podemos llegar a ganar, dicho esto, vamos al lío chicos, porque mi mascota se queda quieta allí, como si hubiera algo invisible allí, que le detuviera, ¿veis? Ahí está, ahí está, gravedad reducida, salta más alto, ahí está, pusieron salto para todos chicos, salto para todos, ojo, en el Crazy Run, verás tú, y claro, como mi esquina al final ya tiene salto de por sí, no sé qué tanto salte con el poder que pusieron para todos, a ver, ostras, sí, es verdad, saltas un montón, uy, 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 aquí esto es un problema aquí para entrar realmente, Dios, la batería chicos, no, 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 vamos, 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 la batería troll como siempre no podía faltar, uff, vamos, 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 vamos chicos, Vale, buenísima ¡No! No, nos ganó este hombre, nos ganó este hombre, no, 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 que todavía no se acaba, que todavía no se acaba, chicos ¡Eh! ¡Le ganamos! ¡Eh! ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana, chicos? Creo que los dos entramos al mismo tiempo, ¿lo habéis visto en cámara? ¡Dios! 1.120 de oro, 90 ticardos, hombre, si quedan un poquito más de recompensas, ¡no! ¡Gano Víctor, chicos! Por muy poco, mirad la diferencia, Dios, por un, menos de un segundo, chicos, na, brutal, eh O sea, por menos de un segundo me ha ganado Víctor, chicos, increíble, pero es cierto Vale, pues vamos a ver qué tenemos por aquí 300 de orito, ahí estamos Así que nada, chicos, vamos a jugar otra carrera más Rápidamente, ¿cuánto tengo de batería? No muevo de batería Bueno, ya creo que no se me apaga, chicos Yo creo que alcanzamos a jugar otra carrera sin ningún tipo de problema Sin que se nos apague el móvil Repito, eso espero Vale, a ver qué hemos ganado por aquí, chicos 300 de oro Vale Entra, entra, Feli Oh, no, no alcanzamos, pero bueno Vamos a otra, jaja Vamos a otra carrerita A ver, está bien el salto, pero Tienes que aprender a manejarlo realmente Porque, pua, entra a las puertas Es súper difícil Pero ultra mega difícil, chicos Vamos Vamos, vamos Vamos a ganar Pa, 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 la, pa, la, pa, la, pa, pa Bua, mira la cantidad de gente que hay hasta ahora en el Crazy Run Realmente se peta mucho de gente Uy Vale, 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 vale Aquí calculo un poco pocho Vamos Vale Vale Hay gente que va a tope de power, chicos Dios Como salto Uf Vale Vamos, vamos, chicos Vale, 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 vale Aquí podemos ganar, chicos No Skill salto No te deja entrar por las puertas Uf, qué suerte Y me llevo victoria, chicos Increíble Victoria Increíble Y ojito Que nos dan 1120 por aquí 90 anticardos Y tenemos cofre Y ojo que este cofre En teoría tendría que ser mejorado Por la oferta del Crazy Run de recompensas Así que vamos a ver Que nos dan 850 de oro por aquí 3 gemitas No está mal Y una batería De mascotas, chicos Y nos llevamos victoria Sí, papi 15 Lleva victoria a casa Eh, eh, que le mande la solicitud A este hombre sin quererlo, chicos ¿Cómo que falso? Soy el real Este hombre se piensa que soy el falso No Soy feliquín real Bueno, cuando se ve el vídeo Pues sabrá que no soy el falso Jaja Vale Eh, dos gemitas por aquí Vale Dos gemitas por aquí Perfecto Y una maravillosa victoria Sí De nacer Vale, chicos Eh, venga Vamos a salir a dar una vuelta por ahí Vamos a hacer una recolectinga de frutas Ya sabéis que no puede haber un episodio Sin hacer una recolecta de frutitas Así que nada Vamos a ver que ganamos por aquí 300 de oro Ahí estamos Vale, buenísima Buenísima Eh, que con la broma Poco se habla Que tenemos 101 gemas ya O sea, increíble, chicos 101 gemas ya Brutal Vale Vamos a hacer por ahí una buena recolectinga, chicos Rápidamente Ahí estamos Vamos allá Vamos, vamos a ganar Vale Manzanitas Manzanitas Vale Buenísima Vale Manzanas Justamente ahí por aquí Que nos caen de lujo Vale Nos faltan solo sandías Y piñas Que justamente aquí Hay Piñitas Piñitas Que bonitas son las piñitas Vale, chicos Sandías ¿Dónde hay sandías? Que ahora mismo no veo, chicos Allá al fondo Vale Allá al fondo hay sandías Vamos a por ellas Rápidamente Ahí estamos Sandías Por aquí Perfecto Me faltan 5 sandías Y 10 piñas Aquí, aquí hay piñas Mígame Aquí, aquí, aquí Vale, 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 vale Chicos Buenísima Vale Piñitas por aquí Vale Y más piñitas por aquí, chicos Increíble Increíble Vale Me faltarían solo sandías Que espero que esas 5 sandías Que estén allí Nadie me las robe Si no Me trolearía bastante Vale, chicos Las tenemos Buenísima Así que, señor robot Por favor Mi recompensa Ahí estamos Ahí está 1200 de eurito Y poco más Así que nada, chicos Espero que les haya Ultra mega encantado el episodio La verdad que es que comprobamos Que lo del Crazy Crazy Runner real Nos dieron super salto ilimitado a todos Y aparte de esto Las recompensas Están más elevadas Así que 100% real No sé Lo quería comprobar Así que, bueno Dicho de lo dicho, chicos Me despido Recuerda que yo soy Feli King Chao, chao